...operaciones ilícitas. Estos traficantes inescrupulosos, al apropiarse de estas drogas, intentan trasladar a la capital utilizando diversos medios de transporte, ya sea camiones portadores privados, los sonidos nacionales, o vehículos particulares de barrenta con el objetivo de cumplir su propósito. Este fue el mismo modus operandi que emplearan un grupo de personas cuyo accionar fue detectado y enfrentado. Investigamos un grupo de ciudadanos oriundos de la zona de Niquero y Pilón, algunos residentes de la capital, que conformaron un grupo organizado con el propósito de trasladar estas drogas ilícitas desde la provincia de Granma a la capital. Estas personas tienen vinculación entre sí, vínculos de amistad y familiaridad, lo que les permite compactar estas cadenas delictivas y tener una mejor organización y así dificultar al actuar de las autoridades. Para el enmascaramiento y la ejecución de esa actividad, utilizaron diversos métodos muy similares a los usados en el mundo del narcotráfico internacional, como ocultar las drogas en vehículos, en las puertas, en partes de vehículos y piezas, en cajas de alimentos, en envases afín, en madera, en cualquier tipo de objeto que tenga a su alcance, a su mano, que sería ese propicio para enmascar la droga y evitarlo a actuar de las autoridades. Gracias al trabajo mancomunado de diferentes líneas y órganos dentro del Ministerio del Interior, fue posible frenar esta operación. El trabajo de la especialidad del enfrentamiento a la droga y el tráfico provincial lleva un alto nivel de cooperación. Este trabajo cooperado, organizado y con los más miembros del sistema del Ministerio del Interior nos ha permitido enfrentar resueltamente estas actividades. Aquellos que incurren en este tipo de delitos se enfrentan a disímiles sanciones. Sanciones a las personas que tienen que ver con la... o que estén asociadas al mundo de la droga. Que el delito asociado a la droga tiene un marco sancionador elevado en privaciones de libertad, en la violencia que viene asociada. El marco sancionador del delito es elevado, pero es elevado por la gravedad del hecho. ¡Suscríbete al canal!